Noticias Internacionales de hoy Se sigue subiendo el tono entre el bloque militar OTAN y la Federación Rusa. Los movimientos hechos recientemente por parte de la Alianza le han merecido recientemente una advertencia por parte de Moscú para los aliados occidentales. Y quien ha hecho esta alianza es el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, que pone el dedo en la llaga, diciendo literalmente que van a tomar represalias si se siguen acercando a las fronteras de la Federación y que de ser así las tensiones se seguirán acrecentando entre el bloque occidental y el ejército ruso. Ojo a lo que está diciendo el portavoz del Kremlin, está insistiendo en que la situación al día de hoy es peligrosa. Peskov enfatiza que no solamente es por las intenciones de la OTAN de mover sus equipos estratégicos ante una eventual llegada de Suecia a la OTAN junto con Finlandia, sino que también conocen de algunos planes de esta organización para el futuro. Insisten en el comunicado que Rusia no se está acercando a las fronteras de la OTAN con sus aliados, pero afirman que son ellos, es decir, la OTAN sí lo está haciendo. Y exclama que no, esto no puede estar pasando en frente de Moscú. Y responde Peskov que esta situación no puede dejar de conducir a Rusia a tomar medidas de represalias. Según Peskov, esto para que la Federación garantice su propia seguridad. Fueron las palabras emitidas por el funcionario del Kremlin, justo después de que un alto funcionario de la OTAN había dejado una propuesta a los diferentes aliados, esperando obviamente la llegada de Suecia y contando ya con Finlandia, junto con los 31 socios, de estudiar la propuesta de un Schengen militar para la Eurozona con el fin de garantizar un movimiento más rápido de las tropas de los diferentes aliados del norte, en torno a evitar más burocracias y dirigencias que puedan retrasar a las brigadas una respuesta a estas amenazas desde cualquier parte del este de Europa. Y por esto Rusia dice que, y amenaza al bloque militar, con que tiene con qué defenderse en cualquiera de las direcciones para defender el territorio de la Federación, fue la declaración que ha entregado recientemente el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov. En paralelo, presten mucha atención de cómo están las tensiones, sobre todo en el Mar Negro y en el Mar Báltico, luego de que se insinuara por parte de la OTAN que pudiera plantearse un bloqueo del Mar Báltico a través de ejercicios militares, dicen los medios militares y expertos militares, que recientemente los buques de guerra de la Federación han realizado ejercicios militares donde han practicado ataques con misiles Caliber en medio de las tensiones con el organismo y su plan o propuesta para bloquear el Báltico. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Inmediatamente se conoció de esta noticia desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, ordenaron a los barcos de la Flota del Mar Báltico completar los lanzamientos de entrenamiento de misiles de crucero Caliber en los ejercicios de entrenamiento según el servicio de prensa de la flota. Todos los objetivos designados fueron alcanzados con precisión. El parte del Ministerio de la Defensa dice que el rodaje se llevó a cabo en un entorno radioelectrónico complejo, lo que supuso una prueba adicional para las tripulaciones del barco. Cita la agencia Interfax a un representante del servicio de prensa. Estos ejercicios de la Flota del Mar Báltico se llevaron a cabo en el contexto de los ejercicios a gran escala de la OTAN, vientos gélidos y el Golfo de Finlandia y la región de las Islas Adán en el Báltico. En estas maniobras participan aproximadamente 30 buques de guerra, 16 aviones y helicópteros, así como más de 4.000 tropas de la OTAN. Como lo decimos y advierten desde Rusia, el principal objetivo de los ejercicios de la OTAN es practicar las operaciones de desembarco de los anfibios en la costa. Esto indica la continua expansión de la presencia militar de la Alianza en la región del Mar Báltico y por eso los medios eslavos destacan la advertencia desde Siberia al bloque, que los ejercicios en sí también se llevan a cabo en el contexto de las amenazas de la OTAN de bloquear a los barcos rusos en el Mar Báltico. Hay que estar pendientes de esta situación en las próximas horas. Somos tu canal informativo. Así como lo que está pasando en la Franja de Gaza, en donde allí ha entrado en vigor el alto al fuego acordado esta semana por Israel y Hamas. El cese de hostilidades llega tras un mes de intensos bombardeos israelíes que afectaron instalaciones a civiles, así como campos y hospitales, lo que ha provocado una ola de rechazo a nivel mundial. Poco antes, la Organización de las Naciones Unidas había denunciado que Israel había intensificado las acciones en la Franja de Gaza desde aire, tierra y mar durante las últimas 24 horas transcurridas entre el miércoles y el jueves por la tarde, antes de la tregua prevista para este viernes. Sin embargo, las fuerzas de la defensa de Israel ya prometieron que seguirán con la operación en la Franja de Gaza una vez finalizada la tregua. Ayazira reporta que a pesar de la entrada en vigor de la tregua, las FBI atacó a personas que intentaron regresar a la parte norte de la Franja de Gaza. Siete ciudadanos palestinos resultaron con naciones. Además, el medio verificó imágenes publicadas por el fotógrafo Atia Darwish que muestran vehículos militares dirigiéndose hacia el este del enclave palestino cortando la carretera de Salah al-Din. Mientras, el primer ministro de Tailandia, Sreta Travissin, comunicó que Hamas ha liberado a dos rehenes de ese país y que el personal de la embajada tailandesa fue a recogerlos dentro de una hora. Esta jornada en la Franja de Gaza entró en vigor el alto al fuego acordado por Israel y el grupo terrorista Hamas, el primero desde que sucedieron las hostividades el pasado 7 de octubre. Entre otras cosas, el acuerdo estipula la liberación de 50 rehenes israelíes, mujeres y menores de edad, que forman parte de las más de 240 personas retenidas por los milicianos de Hamas en su oficina desde el pasado 7 de octubre contra el sur de Israel. Así como la liberación de 150 mujeres y niños palestinos de entre los miles de ciudadanos palestinos que permanecen recluidos en prisiones del país hebreo. Desde Hamas precisaron el jueves que por cada prisionero sionista, tres prisioneros palestinos, entre ellos mujeres y niños, serán liberados. Las liberaciones se efectuarán gradualmente en el curso de los cuatro días de tregua al tiempo que Israel prometió un día más de tregua por cada liberación de 10 rehenes adicionales. La Fuerza Aérea de Israel, FDI, anunció la eliminación de Omar Abu Jalú, comandante de las Fuerzas Navales Palestinas de Hamas, en Khan Yunus, según el Ministerio de Defensa de Israel. La operación se llevó a cabo sobre la base de información de inteligencia precisa con la Dirección de Inteligencia Militar y del Shin Bet. Durante la operación, también cayó otro militante de la Armada de Hamas. La declaración de la FDI aclaró que, bajo la dirección del Barco de Reconocimiento de la Armada de Israel, también se descubrieron y se destruyeron depósitos de armas, túneles cerca de la costa, así como puestos de entrenamiento y la observación de Hamas. La operación destaca los esfuerzos de Israel para mantener la seguridad y combatir las amenazas. La eliminación de figuras claves de Hamas demuestra la eficacia de las actividades militares de inteligencia de Israel. El grupo libanés Hezbollah disparó contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Israel ubicadas en la frontera con el Íbano. En las últimas horas se está informando que se lanzaron unos 50 cohetes contra objetivos militares israelíes, algunos de los cuales cayeron sobre edificios residenciales. Según los datos actuales, no hay lesionados entre la población. Este ataque fue uno de los mayores desde el inicio de la escalada del conflicto palestino-israelí. Se cree que las acciones del Hezbollah fueron en respuesta a las acciones israelíes que resultaron con la baja de uno de los militantes que era hijo de un importante líder del grupo chiita. Recorremos que como resultado de los ataques israelíes contra el territorio del sur del Líbano, el Hezbollah perdió 85 de sus combatientes. La situación actual indica una tensión creciente en la región y una posible continuación del conflicto. Información, noticias, contexto. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.